Fue en el mes de abril cuando el Grupo Socialista en el Senado planteaba al Ministerio cuándo se procedería al nombrado y pavimentación del puente Príncipe Felipe de Talavera de la Reina. El Ministerio de Fomento ha respondido. La contestación del Ministerio es que desde diciembre del año 2012 el Ministerio de Fomento ha rescindido el contrato con la compañía eléctrica encargada del subministro al puente y por lo tanto no tienen pensado volver a poner las farolas para que el puente Príncipe Felipe en Talavera de la Reina esté alumbrado. Y en cuanto al pavimento viene a decir que la conservación ordinaria cuando pueda y considero oportuno pues se pasarán por Talavera las brigadas a echar una capita de asfalto. Más o menos es lo que nos viene a decir. Debido a este corte de suministro eléctrico tampoco está en funcionamiento el semáforo que permite el acceso al paseo para recorrer el puente a pie. También los vecinos de la zona nos dan sus impresiones sobre este asunto y se quejan del mal estado del pavimento y del propio acceso al paseo. No, no, está bastante deteriorado, pero muy deteriorado. Y justamente la rotonda que tenemos justo al final está muy mal peraltada. Yo me he llevado un susto. No me parece nada de bien porque puesto que pagamos todos nuestros impuestos, tanto al Ministerio de Fomento como a la Diputación como todo, necesitamos también unos servicios los cuales yo voy por él andando a las 12 de la noche en el mes de diciembre y voy como un lobo por una cueva. Uno, un peatón que me gusta mucho andar y por lo que yo no puedo andar. ¿No puedo andar porque no se ve nada? No se ve nada. Aparte que tiene muy estrecho eso y tal, que no puedo. Sí, pasa mucha gente pasando deporte, hablando, corriendo, siendo deportista y eso pasa mucha gente. Peligroso hombre para las personas que van andando, sí, por las noches, pero para los coches y los automóviles no es peligro. Según el Ministerio no está prevista ninguna actuación en el puente Príncipe Felipe de Talavera, una de las principales vías de acceso a la ciudad.